Hola, bienvenidos a nuestra nueva edición de nuestro diálogo semanal con Helga Zeblar Rush, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 21 de agosto de 2024. Mi nombre es Stefan Ossenkopp y seré su anfitrión hoy. Reemplazaré a Harley Schlanger, quien es el anfitrión habitual de este programa. Si desean participar en el programa, envíen sus preguntas o comentarios por correo electrónico a questions.chillerinstitute.org. Repito, questions.chillerinstitute.org. Helga, es un placer tenerte con nosotros. ¿Puedes hacer un análisis sobre la situación estratégica actual? Tenemos dos puntos álgidos muy peligrosos. Uno es la incursión dirigida por mercenarios, infestada de mercenarios, en la región rusa de Kursk. Y Zelensky, el aspirante a presidente de Ucrania, que pide que la OTAN le envíe armas mucho más poderosas para poder atacar profundamente en territorio ruso. Y lo otro, por supuesto, es el creciente bombardeo entre Israel y Hezbollah y otras fuerzas en el suroeste asiático. ¿Qué significan estos puntos álgidos? Por supuesto, todos sabemos que no están aislados, forman parte de un conflicto mucho mayor sobre una élite occidental que se desmorona y otro sistema en ascenso, que es el BRICS, al que se están incorporando la mayoría de los países del sur global. ¿Cuál es tu perspectiva de la situación actual? Ya he dicho muchas veces que los próximos tres a seis meses son probablemente los más peligrosos en la historia de la humanidad. Básicamente, hasta que el nuevo presidente de Estados Unidos tome posesión, porque creo que este es un periodo en el que ciertas fuerzas quizá deseen asegurarse de que el presidente sea el correcto, sea lo que sea que eso signifique en la constelación actual de Estados Unidos. Creo que la situación en el suroeste asiático es absolutamente horrible, porque la supuesta diplomacia itinerante de Blinken, como se esperaba, no llegó a nada. Se fue y básicamente capituló ante Netanyahu, quien parece estar completamente decidido a no tener ningún acuerdo con Hamas, ningún alto al fuego, ninguna solución política y prolongar la guerra tanto como sea posible. Porque cada vez que parece haber alguna esperanza de un acuerdo, esta vez mediado por Qatar y Egipto, cambia los objetivos y ahora dice que Israel y las FDI bajo ninguna circunstancia abandonarán el corredor entre Gaza y Egipto, el corredor Filadelfia, e incluso tendrán una fuerza a lo largo de Gaza que la divida. Naturalmente, eso no lo aceptará jamás en absoluto. Así que la matanza continúa y es insoportable que esto esté sucediendo y que toda la comunidad mundial parezca estar observando sin hacer una intervención efectiva. Y creo que es por eso que este esfuerzo por hacer efectiva la resolución 377 de la ONU, lo que significa que si el Consejo de Seguridad de la ONU no puede resolver la situación, entonces debe llevarse a la Asamblea General de la ONU. En mi opinión, esa moción es más urgente que nunca. Creo que la situación con respecto a Ucrania y la invasión de la región de Kursk es un esfuerzo a corto plazo, como dicen muchos comentaristas, para que Ucrania demuestre a Occidente que todavía es capaz de lanzar una ofensiva. No significa nada. Si miran el mapa, es solo un territorio minúsculo en la región fronteriza de Rusia. Y un analista militar italiano lo comparó con la ofensiva de la Wehrmacht, la fuerza de defensa de 1944, lo cual creo que vale la pena considerar. Esto no llevó a ninguna victoria de la Wehrmacht, sino que solo prolongó la guerra por un periodo de tiempo muy corto. Bueno, creo que este potencial a corto plazo de una escalada sí existe. Varios centros de expertos británicos dicen que no debemos temer una escalada, básicamente promoviendo la idea de que no hay líneas rojas. El hecho de que Putin aún no haya respondido lanzando armas nucleares sobre Ucrania es la prueba de que no hay líneas rojas y que la continua preocupación por una escalada es solo una forma de autodisuación. Creo que este es el típico pensamiento geopolítico británico. Lo que más me preocupa es la situación general del mundo, de Alemania en particular. Hay un nuevo acontecimiento sobre el que creo que debemos reflexionar, y es que según el New York Times, Biden, tal vez ya en marzo, firmó una nueva doctrina estratégica nuclear de Estados Unidos, que es ultra secreta. Es tan secreta que ni siquiera existe electrónicamente. Supuestamente, solo hay unas cuantas copias impresas que entregaron a algunos de los expertos y al personal de seguridad nacional más confiables. Pero supone, según lo que dicen estos muy limitados informes, que Estados Unidos tiene que estar preparado y prepararse activamente para la confrontación nuclear simultánea con Rusia, China y Corea del Norte. Supuestamente, la razón es que esperan que el arsenal nuclear chino en unos años iguale al de Rusia y que Estados Unidos tiene que contrarrestar eso. Creo que esto va acompañado de otra reflexión interesante sobre cuál es el debate estratégico en Estados Unidos, es decir, en la política exterior o en las relaciones exteriores. Una de estas revistas asociadas al Consejo de Relaciones Exteriores tiene un artículo que dice que Estados Unidos debería retirarse de Europa, pero que hay que usar palabras duras para convencer a los europeos de que tienen que financiar la mejora de su poder militar por sí solos y que no hay peligro de que Rusia tenga alguna intención de apoderarse de apoderarse de los países europeos, lo cual es una reconfortante admisión de la verdad. Así que creo que todo eso refleja el hecho de que... ¿qué significa? Si Estados Unidos aparentemente tiene desde marzo una doctrina nuclear que supone que pronto, dentro de unos años, es probable una confrontación nuclear con Rusia, China y Corea del Norte simultáneamente y que Estados Unidos debe prepararse. Este documento ya se firmó en marzo. Esto pone la decisión o el que se dio a conocer la decisión del canciller Schultz de que aceptó la decisión de Estados Unidos de colocar misiles de alcance medio en Alemania a partir de 2026 bajo una luz ligeramente diferente, porque obviamente eso es parte de una preparación para una próxima guerra nuclear. Y ahora mismo hay un artículo muy interesante en el Berliner Zeitung que dice que tal vez estos misiles de medio alcance sean la preparación para un ataque de decapitación contra Rusia. Creo que todo requiere mucho más análisis, pero creo que estos misiles de largo o medio alcance no deberían colocarse en Alemania porque eso pone Alemania en la posición de convertirse en un blanco. Creo que realmente tenemos que tener un debate estratégico serio en todos los países del planeta y debería comenzar con la idea de una seguridad indivisible que no se puede asegurar parte del mundo y poner en riesgo a otras partes del mundo, no en una época de las armas nucleares. Así que mi conclusión de todo esto es que necesitamos urgentemente un debate, cuáles son realmente los intereses reales de seguridad nacional de cada país y podría decirles cuál es mi conclusión general. Lo propuse hace mucho tiempo con la idea de una nueva arquitectura global de seguridad y desarrollo que tome en cuenta los intereses de todos los países del planeta. Creo que estamos demasiado cerca a una guerra nuclear accidental o de que las cosas vayan completamente mal. Miren estas continuas provocaciones. Precisamente hoy se informó que hubo el mayor número de ataques con drones dirigidos a Moscú. Aparentemente todos fueron destruidos y ninguno causó ningún daño, pero hay paso a paso una provocación tras otra y creo que necesitamos urgentemente ir en una dirección diferente. La infraestructura y especialmente la infraestructura energética es por supuesto parte de un interés de seguridad nacional y esto nos lleva a la pregunta de un espectador habitual que dice, señora Larrush, ¿qué opina de la última historia sobre los gasoductos Nord Stream? Suena como otro cuento de hadas. ¿Realmente Alemania va a recortar fondos para la operación de la OTAN en Ucrania? Bueno, no con esta actual coalición semáforo que parece ser solo un portavoz de Washington y Londres. Al parecer no tienen voluntad propia. Hay una rebelión cada vez mayor en la población contra este gobierno. Incluso el periódico sensacionalista alemán Bild Zeitung tiene hoy varias páginas en las que dice que este gobierno tiene que irse, lo que sea que eso signifique. Ya saben, el Bild Zeitung normalmente solo publica este tipo de artículos si redunda en interés de una u otra facción de las potencias atlánticas. Creo que la historia de Nord Stream se está volviendo muy interesante porque sea cual sea el motivo, ya saben, las autoridades alemanas publicaron esta historia sobre el supuesto entrenador de buceo ucraniano que supuestamente lo hizo todo desde un yate deportivo. Un buzo normal no puede sumergirse a 80 metros de profundidad en el mar y poner explosivos en estos gasoductos. Se necesita una cámara de presión, se necesita un equipo completamente diferente. Entonces creo que esa historia no es muy creíble. Más interesante es que el Wall Street Journal publicó la historia de que provenía de una fiesta en la que el ex jefe militar de Ucrania, Valery Salushni, estaba tomando y luego algunos oficiales decidieron que Zelensky estaba de acuerdo con ellos. Entonces el Servicio Secreto Holandés se enteró y se lo comunicó a la CIA. La CIA le dijo a Zelensky que lo detuviera. Zelensky se lo dijo a Salushni, quien no estuvo de acuerdo. Creo que todo esto suena muy improbable, pero el hecho de que Hanning, el ex jefe de la inteligencia exterior alemana, BND, saliera al público y dijera que esto se decidió en los niveles más altos entre el presidente polaco, Duda y Zelensky. Esto está provocando todo tipo de reacciones interesantes. Una de ellas es que Alice Weidel, el presidente del partido AFD, exige que, si ese es el caso, Ucrania debe pagar reparaciones a Alemania por el enorme daño económico causado por la destrucción de los gasoductos. Quiero decir, la economía alemana está en caída libre, por lo que el daño no es solo el costo real de la falta de gas del gasoducto, sino el cambio geoestratégico que fue el resultado de ello, es decir, separar a Alemania de Rusia, lo que uno podría argumentar que es el interés geoestratégico a largo plazo de Estados Unidos. Esto ha provocado una caída libre de toda la economía alemana, por lo que el costo es en realidad mucho, mucho mayor. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, exigió que ahora se lleve a cabo una investigación seria porque obviamente también se dañó propiedad rusa. Entonces, en mi opinión, creo que lo mínimo es que necesitamos una investigación real. Sara Wagenknecht del Bundesarabagenknecht, la alianza Wagenknecht ha exigido ahora que se haga una investigación parlamentaria oficial. Ella es miembro del parlamento, así que creo que eso sucederá y eso será muy bueno porque toda la infraestructura en todo el mundo está en riesgo si esto no se investiga, lo cual es un argumento que hizo muchas veces China porque estos gasoductos en los países bálticos son solo algunos de los muchos que hay en todo el mundo. Así que para mí, el argumento de Seymour Hersh sigue siendo el más probable porque él ha dado tantos detalles técnicos y no he sabido que ninguna de las disque revelaciones se compare con eso. Están escuchando el diálogo en vivo con Helga Zepp-LaRouche, presidente del Instituto Schiller. Nos están llegando más preguntas y una es una pregunta básica muy interesante sobre la inteligencia y la verdad. Tiene un trasfondo literario logarítmico y quien pregunta dice, siento una gran admiración por el trabajo de la organización de LaRouche. Mi pregunta es, ¿cómo analiza los principales cambios y acontecimientos estratégicos? Por ejemplo, el ataque de Ucrania a la región de Kursk. Hay mucha información contradictoria al respecto. ¿Cómo se decide qué es real y qué es desinformación? ¿Y cree que esto es un avance importante en la guerra de la OTAN para derribar a Putin? En cuanto a la última parte de la pregunta, no lo creo porque hasta ahora Rusia, aunque la guerra de Ucrania ya tiene más de dos años y es sangrienta y horrible, no ha actuado con toda su fuerza. Creo que Putin ha mostrado una clara intención de no dejar que este conflicto se salga de control. Creo que reconocen que hay el esfuerzo de ponerle una trampa a Rusia de algo de lo que se podría culpar a Rusia para que luego se aparten muchos países del sur global que simpatizan con Rusia. Así que no veo esa posibilidad en absoluto. Creo que hay otra cosa muy interesante y es que hay varios estadounidenses. Creo que el profesor John Mersheimer tiene la más interesante, la más reciente, es decir, él analiza las razones por las que ocurrió la guerra de Ucrania. Ahora, en Alemania ni siquiera se permite pensar en eso. Si uno dice que hay alguna prehistoria antes de la guerra de Ucrania, se corre el riesgo de recibir todo tipo de castigo, pero creo que hasta ahora no está prohibido citar a un profesor estadounidense, específicamente al profesor Mersheimer. Y no quiero repetir su argumento por las razones que acabo de decir, pero me gustaría señalar la atención de nuestros espectadores y oyentes, es decir, a ustedes que vayan al blog de Mersheimer ustedes mismos y vean la larga prehistoria que da sobre las razones de esta guerra. Ya saben, la expansión de la OTAN, los diversos intereses de seguridad de Rusia, siendo solo los obvios, pero vayan a este artículo de Mersheimer y véanlo ustedes mismos. Lo que hacemos normalmente, en primer lugar, cuando miramos la intención de un país. Si queremos saber cuál es la intención, debemos tener en cuenta toda la historia, la historia, la identidad propia de una nación, naturalmente los gobiernos actuales, pero también qué las frena las restricciones económicas, militares, políticas, culturales. Y creo que entonces se puede hacer un pronóstico. Un ejemplo de eso es lo que hizo mi difunto esposo, Lyndon LaRouche, en los sesentas, que aún hoy me impresiona cuando reconoció que el surgimiento de la contracultura del rock, las drogas y el sexo, daría como resultado la erosión a largo plazo de la productividad de la economía estadounidense. Ahora, por favor, si nos fijamos en los sesentas, no hay ninguna persona que yo sepa que haya hecho un análisis similar, porque esa era la época en que teníamos el Flower Power a los hippies. Todo eso era extremadamente genial, como uno diría hoy. Ya saben, la gente simplemente no pensó que hubiera ningún peligro particular en ello. Parecía muy agradable. Ya saben, Flower Power, gente con flores en el cabello, ¿qué podría tener eso de malo? Pero creo que Lyndon LaRouche reconoció que la combinación de las drogas, naturalmente, tiene un impacto muy terrible en el potencial cognitivo de las personas, siendo el rock, la bestialización de la cultura, la estupefacción de la economía estadounidense. La llamada revolución sexual está cambiando la identidad de lo que significan las relaciones humanas y reconoció que eso tendría un impacto muy corrosivo con la productividad a largo plazo de la economía, porque tendría a reducir el potencial cognitivo de la población. Ahora podemos ver cómo todo eso ha funcionado totalmente. Nos podemos fijar en las tasas de suicidio de los jóvenes, la adicción a las drogas, el colapso general de la excelencia en la educación y el conocimiento. Y luego vemos que continuó ese paradigma que se puso en marcha en los sesentas, que hoy es el total. Todo se vale, ya no hay normas ni reglas en el tejido social. Cuanto más loco, mejor, cuanto más géneros, mejor. Creo que esa evaluación de cuál es la totalidad de los impactos culturales en una sociedad, por lo tanto, se puede ver una cierta tendencia, desata el potencial creativo de la propia población, o lo está disminuyendo, lo está frenando. Existen todos estos factores, pero creo que la clave en realidad es siempre una evaluación cultural tan integral y entonces uno puede determinar cuál es la dirección de ciertos acontecimientos. También pueden ir a la página de nuestro servicio de noticias eir.news que Helga y yo leemos a diario y pueden recibir una copia digital complementaria y así pueden estar informados. Tenemos una pregunta de un contacto de Estados Unidos que dice, las dos últimas reuniones de la Coalición Internacional por la Paz han sido inspiradoras. ¿Cómo podemos aumentar el alcance del trabajo crucial que estás haciendo? Creo que la supresión de la libertad de expresión mediante la censura y la desinformación es la mayor amenaza para Estados Unidos y socava el trabajo que están haciendo. ¿Cómo luchamos contra esto? Creo que cuantos más organizadores y más voluntarios respondan a lo que usted dice mejor, porque si bien es cierto que nuestro trabajo está siendo suprimido, tenemos muchos, muchos ejemplos de eso. Creo que lo más fácil es que todos los que están viendo este programa y las otras cosas que estamos haciendo, como las reuniones de la Coalición Internacional por la Paz, todos los viernes y las comparten con todos sus contactos y listas de redes sociales, creo que eso ayudaría mucho. Porque si lo pusiéramos en todas las diferentes plataformas, si todos hicieran eso, creo que podríamos crear un gran efecto de bola de nieve. Ahora bien, tal vez haya otras posibilidades, puedes hacer una donación, podemos comprar publicidad, aún no lo hemos probado, pero creo que deberías convertirte en un organizador. Si creen que el trabajo que estamos haciendo es esencial, únanse, ese es mi mejor consejo y encontraremos muchas actividades conjuntas. Hay una persona que en realidad se identifica como una ex pacifista de los sesentas, ya que acabas de hablar de los hipsters y los de la generación del Flower Power y dice, No estuve de acuerdo con la ruche en todo, pero él al menos nunca se mordió la lengua al exponer las malas intenciones de la oligarquía. Hoy escucho más y más que nunca hablar sobre la oligarquía y los multimillonarios. Parece que el mensaje de la ruche sobre el imperio británico y su compromiso con la reducción de la población malthusiana está escuchándose. Yo también lo creo. Solo en los últimos días y semanas tuve varias experiencias en las que hablaba con algún contacto institucional o político y ellos sacaban a relucir por sí solos el hecho de que la ruche estaba absolutamente en lo cierto, que parecía y sonaba muy equivocado en ese momento, pero que simplemente tenía una visión extremadamente profética, tanto sobre la desintegración del sistema neoliberal occidental, que claramente muestra muchos signos de estar en aprietos, pero también que sus ideas están siendo adoptadas de manera bastante visible y reconocible por los países del BRICS, por los países de la mayoría global en su esfuerzo por construir un nuevo sistema económico. Así que yo diría que lo mejor que pueden hacer por su propio bien es ir a la página de EIR, laruchepu.com, ir a la página de la Fundación por el Legado de la Ruche, laruchelegacyfoundation.org, y su biblioteca, laruchelibrary.org. Y lean algunos de los artículos ustedes mismos o miren los videos de los discursos que dio. Algunos de ellos son absolutamente impresionantemente actuales que casi se podría pensar que los hizo ayer al describir los problemas de hoy. Así lo creo, dado el hecho de que la Ruche proporcionó soluciones que siguen siendo las más obvias sobre cómo remediar el peligro de guerra, la depresión económica, el peligro de una explosión financiera. Y justo hoy, la página Wall Street on Parade de Ross y Pan Marstens, es muy interesante que vuelvan a plantear la idea de que la única manera de detener la explosión de la burbuja de los derivados es regresando a la ley de separación bancaria original, la ley Glass-Steagall de Franklin Delano Roosevelt. Y resulta que esa es la primera de las cuatro leyes de Lyndon LaRuche. Y estas cuatro leyes son absolutamente urgentes si queremos evitar que ocurra un estallido. Pero más fundamentalmente, lean a la Ruche. Es tan fértil en términos de sabiduría histórica, filosófica, estratégica y cultural que no se arrepentirán. Si no sabe por dónde empezar, lean su libro, No hay límites al crecimiento. En sus obras completas, volumen uno, que creo que es un buen punto de partida, especialmente también para los antiguos representantes del Flower Power de los 60s. Tenemos a alguien escribiendo en el chat bajo el seudónimo de Quanta Downlight. Y la persona pregunta, ¿qué piensa sobre Kamala Harris en términos de abordar los desafíos de la paz y del complejo militar industrial cederá ante la economía de guerra estadounidense? Bueno, Kamala Harris era prácticamente la fea del baile durante los últimos tres años y medio. No se le escuchó decir nada, no se le veía mucho. Ahora, de repente, debido a la condición de Biden, o más bien al hecho de que los titiriteros que jalan los hilos decidieron deshacerse de él, ella de repente es la estrella brillante en el horizonte. Uno encuentra a Kamala Harris en todas partes, en vallas publicitarias, en videos y en una cantidad enorme de lugares. Tenemos el Circus Máximos en Chicago ahora mismo. Veamos si se puede mantener este impulso. Pero creo que está muy claro que fue decisión de los grandes donantes de Wall Street, del complejo militar industrial, deshacerse de Biden y de escogerla y empujarla al primer plano. Entonces, las posibilidades de que ella haga algo muy diferente a lo que hizo antes el gobierno de Biden, no tengo ninguna esperanza al respecto. Y tengo más esperanzas porque hay candidatos independientes en este momento que tienen una fuerza cada vez mayor. Uno es Diane Sayre, que es candidata para el Senado de Estados Unidos por Nueva York, y José Vega, quien se postula para el Congreso en el Bronx. Creo que estas son voces que en la actual crisis coyuntural son mucho, mucho más importantes porque dan ideas sobre cómo salir de esta crisis. Creo que también es bastante interesante que Robert Kennedy, quien obviamente no cree que tenga las posibilidades de ganar la presidencia, sin embargo, hizo una declaración de que si fuera presidente, convocaría inmediatamente a una nueva conferencia de Bretton Woods, que organizaría una conferencia para el nuevo Bretton Woods, dando iguales ventajas a todas las naciones, no como la primera que solo favoreció a las llamadas naciones industrializadas, en desventaja de las llamadas naciones en desarrollo. Ahora, es útil que mencione eso, porque es un tema del que hasta ahora solo nosotros y LaRouche hemos estado hablando. Y ahora, leo que está considerando unirse a Trump. Eso podría ser un cambio marginal significativo. Creo que esto es muy interesante. Sin embargo, sobre el Oriente Medio, creo que todos estos candidatos necesitan mejorar urgentemente. Pero creo que Estados Unidos requiere que mucha gente en Estados Unidos recuerde que Estados Unidos fue fundado como una república y no como un imperio. Lo que el coronel Lawrence Wilkerson dijo en la reunión de la Coalición Internacional de la Paz del 9 de agosto todavía resuena en mi mente, en mis oídos, cuando dijo que todos los imperios eventualmente se hunden. Pero dijo que Estados Unidos es el primero que tiene el potencial de acabar con el mundo entero. Y esa fue una declaración rápida, impactante y muy fuerte. Así que creo que la necesidad de que la gente en Estados Unidos piense en su origen como una república es más urgente que nunca. Así que si quieren escapar del Circus Máximus del que Helga acaba de describir el espectáculo de payasos del Partido Demócrata, entonces pueden ir a las cuentas de Twitter o ex de Diane Sear. Pueden conectarse o con José Vega. Creo que Diane casi llega a los 15,000 seguidores y José Vega incluso a los 80,000. Visiten sus cuentas, hay muchos videos de sus intervenciones muy interesantes que pueden ver. Ahora, tenemos otra pregunta. Podemos tomar una o dos preguntas más. Una viene de Hungría y dice, con la economía de muchos de los países de la Unión Europea que continúan a la baja y las coaliciones de gobierno que se vuelven cada vez más impopulares. ¿Ve que se acabe la unanimidad de la Unión Europea? ¿Seguirán los ciudadanos europeos tolerando el financiamiento de una guerra que no se puede ganar? ¿Espera que la Unión Europea tome medidas para castigar a Hungría y a Viktor Orban? Bueno, creo que lo justo en el sistema es que cada una de estas políticas, que son obviamente perjudiciales y desagradables, normalmente tienen una reacción muy saludable. Así que creo que el esfuerzo de la Unión Europea, de la Presidente de la Comisión de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, en particular para castigar al primer ministro Orban, creo que tiene uno de estos efectos de tiro por la culata. Es decir, que muestra a todos los demás países como Eslovaquia, e incluso Georgia, que no está en la Unión Europea, pero es parte de Europa Oriental, Bulgaria, pero también en Italia y otros países. La gente está observando esto y creo que está erosionando la cohesión de la Unión Europea. Y cuando se ve que la Comisión de la Unión Europea está usando tan claramente su puesto para poder castigar a los propios miembros de la Unión Europea, creo que esto no es democracia, esto no promueve la cohesión de la Unión Europea, sino exactamente lo contrario. Creo que Francia todavía está sumida en el caos, todavía no ha podido formar un gobierno. Creo que Mélenchon está buscando que haya un juicio político contra Macron. No creo que funcione, pero eso demuestra que Francia está en un caos. El gobierno alemán es tan impopular que casi uno no puede creerlo. La gente realmente está harta de este gobierno y en menos de dos semanas tendremos elecciones en tres estados de Alemania Oriental, donde se espera que los partidos de la coalición semáforo, el SPD, FDP y los verdes se estrellen completamente contra la pared. Y probablemente el AFD y el partido Bagenknet ganarán significativamente. Así que eso tendrá un impacto, no solo en esos tres estados, porque hará imposible cualquier gobierno sin ya sea la AFD, que dicen que no quiere estar en la coalición, o con el partido de Bagenknet. Y Saravagenknet ha puesto como condición el cambio de política hacia Ucrania y Rusia. Así que creo que esto se está volviendo muy, muy interesante, y espero que se produzca un cambio con esas elecciones. Y creo que la Unión Europea no va a ser así por mucho tiempo, porque habrá tendencias centrífugas de personas que piensan que a la Unión Europea no le conviene ser simplemente un complemento de la anglosfera. La última pregunta que quiero hacer es de un contacto en el Íbano que pregunta, ¿está Pakistán en la Organización de Cooperación de Shanghái o en el BRICS? Estoy convencido de que el derrocamiento de Imran Khan fue un cambio de régimen del Departamento de Estado, la CIA y el MI6. ¿Por qué todavía hay tan poca denuncia de esto? Creo que tiene razón en ese análisis. De hecho, hay varias voces internacionales que han dicho eso, poniendo el golpe en Pakistán en la misma categoría que el golpe contra Sheikh Hasina en Bangladesh. Y aunque en este momento vemos a nivel estratégico un esfuerzo increíble para actuar contra los países del BRICS, los países que quieren formar parte del BRICS, tenemos desestabilizaciones reales como guerra financiera y revolución de color. Pero no creo que eso cambie la tendencia de los tiempos, porque es como cada movimiento de ese tipo, cada paso de ese tipo será reconocido por un número creciente de países. Les doy el ejemplo de que Burkina Faso, Níger y Mali acaban de hacer una protesta ante las Naciones Unidas porque Ucrania apoya a terroristas en sus propios países. Ahora bien, esto es algo nuevo y creo que el reconocimiento público sobre tales maniobras geoestratégicas será más evidente. Sin embargo, no les diría mi convicción más profunda si no les dijera que estamos en el periodo más peligroso de la historia de la humanidad. Creo que podríamos aniquilarnos mediante una guerra nuclear y por eso tenemos que seguir construyendo un movimiento por la paz. Tenemos que unificar a los movimientos por la paz. Vengan a nuestra discusión semanal de la coalición internacional por la paz. El viernes a las 5 de la tarde, hora central europea y a las 11 de la mañana, hora del este de Estados Unidos y únanse a eso. Ayúdenos a que eso crezca porque ahí es donde estamos discutiendo alternativas y qué hacer para prevenir realmente la mayor catástrofe que podría ocurrir, que es una tercera guerra mundial termonuclear. Debemos mantener nuestro optimismo. Creo que la especie humana es esencialmente buena. Creo que el potencial para que encontremos una solución en el nivel de la creatividad y la razón definitivamente existe, pero requiere a mucha gente de buena voluntad, a personas que se conviertan en organizadores y que se unan a nuestras fuerzas. Eso es lo que quiero pedirles que hagan. Los detalles sobre cómo unirse a la coalición internacional de la paz están disponibles en la descripción del video. Mientras tanto, también pueden ver el video de la reunión de la coalición internacional por la paz de la semana pasada en el umbral de la guerra mundial. Alza la voz. Hubo muchas voces poderosas, incluyendo a Scott Ritter y a otros. ¿Eso es todo por hoy? ¿Quieres darnos una perspectiva sobre la próxima reunión de la CIP que tendrá lugar el viernes 23 de agosto? Tendremos varios activistas por la paz del suroeste de Asia, tanto palestinos como israelíes. Seguramente discutiremos el peligro para la primera y la cuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Creo que Scott Ritter volverá a aparecer. Creo que tenemos un problema similar con la libertad de expresión en los países europeos, donde la libertad de pensamiento y la libertad de prensa y de opinión están bajo ataque. Así que esta vez también habrá oradores muy interesantes. Muchas gracias por acompañarnos y gracias, Helga. Los veré a todos el viernes a las 11 a.m. hora del este de Estados Unidos y a las 5 horas de Europa Central. Hasta entonces, adiós. Sí, y espero que todos hayan sobrevivido nuestros dos acentos alemanes. Gracias por ver el video.